¿Me alcanzará un minuto para poderles explicar cómo calcular el perímetro y el área para un cuadrado y el volumen para un cubo? Yo creo que sí, pero pónganme atención por favor, miren, el perímetro no es otra cosa más que la suma de todos los lados de la figura, en este caso este es un cuadrado, entonces hago 5 más 5, 10, más 5, 15 y más 5, 20, 20, ¿qué cosa? Centímetros. Para el área voy a hacer simplemente lado por lado, o sea 5 centímetros por 5 centímetros, 5 por 5 serán 25 y centímetro por centímetro me quedaría centímetros cuadrados. Vamos ahora con esta otra que nos pide calcular el volumen, este es un cubo, para esto vamos a hacer simplemente lado al cubo, es decir 4 por 4 por 4, venga, 4 por 4 serían 16 y por 4 me daría 64, centímetro por centímetro por centímetro me daría centímetro cúbico y listo.